Salí para el Bajo Apuré Ay, Bajo Apuré en una potranca, vaya Salí para el Bajo Apuré Ay, Bajo Apuré en una potranca, vaya Tan solo por conocer Ay, conocer a la India María Laya Tan solo por conocer Ay, conocer a la India María Laya Ya había perdido la fe Bueno, la fe de que pudiera encontrarla Ya había perdido la fe Ay, la fe de que pudiera encontrarla Pero me dieron razón Ay, razón que la habían visto en Achagua Pero me dieron razón Ay, razón que la habían visto en Achagua Si María Laya supiera Si ella supiera lo grande que es el amor Si María Laya supiera Es muy bonita y es muy hermosa Yo deseará conocer A María Laya A ver si la hacía mi esposa Yo deseará conocer A María Laya A ver si la hacía mi esposa José Ángel José Ángel viene a ser dueño De unos santos afamado De unos santos afamados José Ángel viene a ser dueño De unos santos afamados Del esteroide San Pedro De la tuepanda potal Y del samán de los llanos Del esteroide San Pedro De la tuepanda potal Y del samán de los llanos Paso de lenguas y lenguas De patrero bien cercado Paso de lenguas y lenguas De patrero bien cercado Por los lados de San Lorenzo San Pablo y la Margarita Él tiene el mejor ganado Por los lados de San Lorenzo San Pablo y la Margarita Él tiene el mejor ganado Se encuentran buenos llaneros Que montan hambriosos caballos Se encuentran buenos llaneros Que montan hambriosos caballos Como los hermanos Cinco de Metro y José Manuel Y Otilio Negro avispado Como los hermanos Cinco de Metro y José Manuel Y Otilio Negro avispado Morocho y el Lapureño Y Anero por cuatro lados Morocho y el Lapureño Y Anero por cuatro lados Y está Leonardo Maurera San Pedro Ramón Celestino Que se marrona el llamado Porque le salen los toros Porque le salen los toros Con un trapo colorado Adiós noble madrecita Madre querida Madre querida Parto hacia tierras de gana Adiós noble madrecita Madre querida Parto hacia tierras de gana Llevo una pena en el alma Ya lo sabes madre mía Por una traición maldita Llevo una pena en el alma Ya lo sabes madre mía Por una traición maldita Mi canto dulce y sonoro Dulce y sonoro De radiante melodía Mi canto dulce y sonoro Dulce y sonoro De radiante melodía Se perdió en la lejanía Se perdió en la lejanía En el cristal de tus ojos Se perdió en la lejanía, se perdió en la lejanía en el cristal de tus ojos Viene cayendo la tarde, oye la tarde lentamente va muriendo Viene cayendo la tarde, oye la tarde lentamente va muriendo Y mis labios van pidiendo, y mis labios van pidiendo la bendición de mi madre Y mis labios van pidiendo, y mis labios van pidiendo la bendición de mi madre Si muero en tierra lejana, tierra lejana cantando mil letanías Si muero en tierra lejana, madre querida cantando mil letanías Consuelate madre mía, consuelate madre mía para que vuelva la calma Consuelate madre mía, consuelate madre mía para que vuelva la calma Yo bien sé que no me quieres Que no me quieres lo comprendo demasiado Yo bien sé que no me quieres Que no me quieres lo comprendo demasiado Tal vez por otro cariño Negrita linda no quiere estar a mi lado Tal vez por otro cariño Negrita linda no quiere estar a mi lado Si tienes nueva ilusión Nueva ilusión por mi parte no te pare Si tienes nueva ilusión Nueva ilusión por mi parte no te pares Lo único que te pido Negrita linda que sea franca en tus palabras Lo único que te pido Negrita linda que sea franca en tus palabras Me dicen que te va a ser Si te vas lejos Que te vas leo no te olvides del pasado Me dicen que te vas lejos Si te vas leo no te olvides del pasado Que un amor que sea querido Mujer bonita siempre le queda el guayabo Que un amor que sea querido Que un amor que sea querido Tu bien lo sabes siempre le queda el guayabo Yo buscaré otro refugio Otro refugio donde Dios me lo repare Yo buscaré Yo buscaré otro refugio Otro refugio donde Dios me lo repare Y gozará igual a ti Mujer bonita El día que otro amor me ampare Y gozará igual a ti Mujer bonita El día que otro amor me ampare Mujer bonita 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 ¡Gracias! 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 Si los suspiros volaran, si ellos volaran, como huele el pensamiento, No serían tantas mis penas, tantas mis penas ni tan grandes mis tormentos Si los suspiros volaran, si ellos volaran como vuela el pensamiento No serían tantas mis penas, tantas mis penas ni tan grandes mis tormentos Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Canto para que no caigan, hay caujarito las culpas sobre mis penas Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Canto para que no caigan, hay caujarito las culpas sobre mis penas Canto para que no caigan, hay caujarito las culpas sobre mis penas Triste canta la pavita, hay la pavita, más triste canta el paví Más triste me pongo yo, mujer bonita, cuando me acuerdo de ti Triste canta la pavita, hay la pavita, más triste canta el paví Más triste me pongo yo, verdad cruzita, cuando me acuerdo de ti Cuando estoy a solas lloro, a solas lloro y en conversación me río Canto para distraer, hay caujarito un poco los males míos Cuando estoy a solas lloro, a solas lloro y en conversación me río Canto para distraer, hay caujarito un poco los males míos Canto para distraer, hay caujarito un poco los gue fríos Con un poco los odeo, a solas lloro y en鉄 se supone las culpas del Future Canto para distraer, hay caujarito un poco los Wire sorta más Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Pero no quieren cantar, pero no quieren cantar ni quieren alzar el vuelo Porque dicen que te fuiste a pesar de que sabías que mi amor era sincero Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento En el jardín de la vida, en el jardín de la vida no tengo más que lamento Con el calor de una llama los recuerdos de tus besos me van quemando por dentro Como se mecen las palmeras con la brisa Como se mecen las espigas con el sol Como se mecen las palmeras con la brisa Como se mecen las espigas con el sol Así se mecen también y se mecen en el alma las espigas del amor Así a ti se van mis penas como tristes mariposas que vuelan de flor en flor Gaviote rando pregúntale al horizonte Si alguna vez por allí me vio pasar Gaviote rando pregúntale al horizonte Si alguna vez por allí me vio pasar Guayaba negro marchito donde amarro mi caballo cuando vengo del palmar No le digas al camino Guayaba negro marchito que tú me has visto llorar Me despido y digo adiós Porque me marcho mañana Porque me marcho mañana Se despidieron mis ojos Anda mis ojos de una prenda que yo amaba Se despidieron mis ojos Anda mis ojos de una prenda que yo amaba Les digo adiós con el alma Y me marcho acongojado Y ahora es que me doy de cuenta Ahora es que me doy de cuenta Que tú me estás engañando Y ahora es que me doy de cuenta Ahora es que me doy de cuenta Que tú me estás engañando La despedida del baile Mi pasaje se ha llamado Mi pasaje se ha llamado Pa' recordar con cariño Ay, con cariño Que en mi pecho va grabando Pa' recordar con cariño Ay, con cariño Que en mi pecho va grabando En el ato del piñal Dejé una prenda guardada En el ato del piñal Dejé una prenda guardada A lo mejor se perdió Ay, se perdió Al despedirme del baile A lo mejor se perdió A lo mejor se perdió Al despedirme del baile Al despedirme del baile Al despedirme del baile Adiós llanos del oeste Matorrales y camino Adiós llanos del oeste Matorrales y camino No sabes con qué dolor Con qué dolor De tus lares me despido No sabes con qué dolor Con qué dolor De tus lares me despido Ayer tarde estaba yo Cantando muy divertido Ayer tarde estaba yo Cantando muy divertido Recordando para mí Ay, para mí Aquellos ya no es querido Recordando para mí Ay, para mí Aquellos ya no es querido Arpa Indio ¿Cómo es posible olvidar El llano que ha florecido? ¿Cómo es posible olvidar El llano que ha florecido? Con sabanas y palmares Con caballos y novillos Con caballos y novillos Con caballos y novillos Todo aquel que fue en llanero Al ver sabanas suspira Todo aquel que fue en llanero Al ver sabanas suspira Se acuerda de su caballo De su caballo De su soga y de su silla Se acuerda de su caballo De su caballo De su soga y de su silla Al ver sabana Ocho de provocar ¡Esa con caballo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.